Saludos y bendecidos días, sean bienvenidos al mejor canal del mundo, hago este video para tratar el tema con respecto al retraso del pago del programa Quédate en Casa, pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle la campanita para que lleguen todas las notificaciones y denle me gusta si le gusta nuestro contenido. Recuerden que en la descripción de este video estarán todos los enlaces a las redes sociales, pero también estarán los enlaces de los últimos videos donde usted puede ver los tutoriales que hice en el día de ayer y otros videos necesarios para usted poder solicitar su evaluación para que usted pueda conseguir su tarjeta Súperate. Olvidémonos ya de la tarjeta de solidaridad, ahora vamos a hablar de Súperate. Señores, quiero que sientan ustedes, que yo sé que están muy desesperados, posiblemente tengan poca comida en la casa, tienen hijos y muchísimas necesidades, están esperando este depósito. Yo quiero decirles que no se desesperen, no se desesperen que ese pago estará haciendo posiblemente hoy, lo estarán haciendo posiblemente hoy o mañana. Recuerden que el ministro de Planificación y Desarrollo dijo en esta semana, el Quédate en casa, como quédate en casa, como siempre he dicho, terminaba el viernes, así mismo fue que lo dijo, terminaba el viernes, o sea que el depósito posiblemente lo va a ganar, ¿comprendes? Entonces, y dijo claramente, el viernes con el último pago, eso está por ahí, en la entrevista que se le hizo, así que no nos vamos a desesperar, porque recuerden que es que hay un problema terrible. Recuerden que desde enero para acá son miles de beneficiarios que se le estaban robando sus beneficios. Entonces, lo que está haciendo la Administradora de Sociedades Sociales es tratando de mermar esa situación que se está dando con respecto a esos robos. Incluso en esta semana la Administradora de Sociedades Sociales se la pasó dando talleres, también haciendo contacto con los comerciantes. Hay una publicidad que se dice no le haga coro, o sea, que los colmaderos que son proveedores del Estado con respecto a estas ayudas, que no le hagan coro a esos delincuentes, porque era que los colmaderos, señores, se estaban haciendo coro a esas personas y se estaban robando todas las ayudas. Y por otro lado, también recuerden que cuando Peña Guava habló, dijo que era en la noche, que los robos estaban haciendo a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y cuando ya usted iba, ya se lo habían llevado, era por eso, ¿me entiendes? Ya su beneficio se lo habían robado el mismo día, pero en la madrugada. Y por eso era lo que estaba pasando. Posiblemente el repósito se haga hoy en el día para evitar eso, ¿comprendes? Para evitar eso. Por otro lado, para que nadie vaya a decir que no la van a depositar, si la van a depositar, se van a depositar y se irán depositando, se irán depositando, porque recuerden que los beneficiarios que hay ahora que quédate en casa, pasan ganas, supérate. Ya mañana, ¿verdad? Ya mañana es mayo, hoy estamos a 30, hoy termina el quédate en casa. Si no lo depositan más, hoy, eso es seguro que lo depositen mañana, pero no lo depositen más. Bueno, señores, la idea era, la idea era para que usted se mantenga tranquilito por ahí, que ese depósito viene automáticamente la administradora de subsidios sociales, notifique o diga que ya hizo el pago, yo estaría haciendo un video de manera inmediata. Así que ya ustedes saben, yo he estado preguntando a todas las instituciones que tienen que ver con esto para que ustedes se enteren. Ustedes habían contestado, pero posiblemente antes de las 12, yo me entere cuando sea, si es hoy o mañana. Así que ya ustedes saben. Fue todo por el momento y hasta la próxima. Se les quiere muchísimo. Chao.